¡Suscríbete al canal! Odio esperar. Puedo leer a mis pacientes, descifrarlos. Ojalá pudiera hacer lo mismo conmigo. Solo sé que odio el frío. El frío y la soledad han sido recurrentes en mi vida. No sé por qué las mujeres siempre me han dejado. Ayer tuve un sueño. Una revelación. Una mujer que apenas conozco me dijo algo que no puedo olvidar. Como a muchos hombres, la soledad me hace sentir vulnerable, incómodo, indefenso. Seguimos siendo el sexo débil. Álvaro Camacho, ginecólogo. Le gusta la idea de traer vidas al mundo. Desde muy pequeño, su padre le dejó claro que la presentación de un caballero debe ser impecable. Álvaro siempre soñó con una familia modelo y una mujer dedicada a las obligaciones del hogar. Ella cuida del hogar, pero además tiene otras aspiraciones. Álvaro odia las yemas rotas. Su esposa es una mujer con un gran talento y una carrera prometedora. Desafortunadamente, Álvaro asegura que ese talento es una distracción para lo que él considera sus verdaderas obligaciones. La realidad es que Álvaro no soporta la competencia. Álvaro es mi hermano, un hombre inseguro, que como cualquier otro macho, puede sentirse amenazado ante una mujer exitosa. Si no dejamos de ser machos, seguiremos siendo el sexo débil. Julián Camacho, cirujano plástico con un talento especial para las mujeres. Los hombres como Julián perciben a todas las mujeres como una sola. Y una vez que logran la conquista, ésta pierde su valor de inmediato. El problema es que lejos de sentirse satisfechos, van quedando cada vez más vacíos. Julián ama el arte y los pequeños escalofríos que provoca un marcador sobre la piel de sus pacientes. De niño jamás levantó un dedo. Y nunca se comprometió con nada que no fuera... La medicina. Julián es mi hermano. Alguien que le teme el compromiso. Al fracaso. Alguien débil. Si no dejamos de ser machos, seguiremos siendo el sexo débil. Agustín Camacho, reconocido cardiólogo, marido o ejemplar. Amante de la estrategia y el modelismo. Le gusta la estabilidad de su matrimonio. Las formas del vino al chocar con el cristal. El término inglés y la discreción que caracteriza a un caballero. Con el tiempo Agustín aprendió a tolerar la idea de que su hijo menor tiene gustos diferentes. Lo que Agustín no soporta es la exhibición pública. Padre de cuatro varones, marido, abuelo. Sin embargo, Agustín siempre se ha sentido solo. Agustín es mi padre. Y como muchos hombres, fue educado mientos. Si no dejamos de ser machos, seguiremos siendo el sexo débil.